Llevo jugando al pádel desde los 11 años y pues me gusta mucho defender, o sea, estar atrás, manejar un poco la bola e intentar un poco preparar el punto para mi compañera. Ser cada vez mejor jugadora, intentar seguir disfrutando del deporte, de los viajes, de vivir nuevas experiencias que al final nos está dando el pádel, que cada vez está ahora siendo mucho más internacional.